...PAN-PRD, que vamos a acordar iniciando el periodo. La bienvenida a estas iniciativas que se han aplicado con la Cámara del Paz. Bueno, vamos a deshagarlas sin renunciar a nuestro derecho de legislar, porque eso es algo que no está ni a discusión ni a negociación. Las cámaras recibirán y en el Senado vamos a revisar lo que se nos envía. ¿Cuál es su opinión, presidente, en torno a estos procedimientos? Bueno, lo lamentamos mucho. Primero expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Vamos a esperar que arrojan las primeras investigaciones, pero sin duda tiene que irse a fondo. Tenemos que conocer la verdad de lo que pasó. Hay que ser cuidadosos, no hay que hacer ahorita declaraciones efectistas, pero las cámaras tendrán que involucrarse para que puedan esclarecerse los hechos. ¿Se presentarán ustedes algún punto de acuerdo? Yo espero que lo acordemos. Yo voy a proponer a las bancadas de PRI, PAN, PT, Verde, que podamos subir un punto de acuerdo común, para que no se vuelva un debate, para ver quién posiciona la propuesta más espectacular. Hay que ser respetuosos del dolor. ¿Compliar en lo que piden las autoridades, prudencia, evitar especulaciones? Es lo recomendable, pero por eso un punto de acuerdo que seguramente será tema en la primera sesión ordinaria tiene que ser algo pactado, y el acuerdo tiene que ser algo pactado, que vaya a mejorar, a ayudar, a conocer la verdad. Pero sin estar ahorita con asuntos de espectacularidad, que no ayuda a la solidaridad que deben tener frente a las víctimas. ¿Pero es necesario que se agilicen las investigaciones? ¿Por qué vemos investigaciones que duran hasta un año? No, no, no. O sea, no estamos hablando de solapar la detención de las investigaciones, o el alentamiento, no. Estamos hablando de formar una comisión del Congreso. Pero yo lo que propongo es que sea una propuesta común de las bancadas. A eso me refiero. Y que no hagamos las bancadas un asunto mediático a favor de una o de otra. Senador, el anuncio que hiciera ayer el Secretario de Gobernación de que van a venir instancias internacionales para hacer las investigaciones y que no se va a ocultar la información de lo que realmente sucedió. ¿Cómo lo calcite? Bien, o sea, que no sean solamente peritos de dependencias oficiales mexicanas o empresas privadas mexicanas, que vengan peritos de otras dependencias de otros países para que podamos tener certezas. Y desde luego que las cámaras, que el Congreso esté presente en cada una de las acciones que se tomen para esta investigación. No tengo esa pretensión en este momento, pero sí va a ser de los grupos parlamentarios en el Senado. Muchas gracias. Gracias.